Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de BrableStars En el día de hoy vamos a estar aquí abriendo MegaHouch en 6 cuentas diferentes Ellos son 120 StarDrop, si no me fallan las cuentas Y, mira, aquí no las vamos a enrollar Primero vamos a empezar por mi quinta cuenta Porque es que la sexta es una sorpresa Y, el primer StarDrop super especial Esta cuenta, por cierto, me la hice el sábado para subirlo Y esta cuenta, la verdad que no me quiero enrollar nada Así que vamos a pasarlo rápido Cuidado, skin Primera skin, por favor Primera skin ya O sea, en el tercer StarDrop Vamos, seguimos, seguimos Aquí es un no parar, no parar Dale, 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 dale Los tres últimos los hacemos con Con tranquilidad Super especial Super especial Especial Épico Super especial Mítico Brawler o skin 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 Dos skins Ya Y falta este Y esta, ¿no? Vale, pues La primera MegaGucha Nos la hemos quitado de encima La verdad que Bueno, pues Que la primera MegaGucha Es que vamos a elegir Aquí, Penny Eh, Brawler Aunque no sea de la MegaGucha Vale, pues Ahora nos vamos a cambiar de cuenta Y ahora vamos con lo importante Que esta cuenta vale Así de rapidísimo Tengo 700 copas Y ahora nos vemos Vale, pues estamos aquí Ya en una cuenta mítica Que es la de La cuarta Esta, si la hemos tenido Ya en algunos vídeos Y vamos a ver Que tenemos La verdad que En esta también Muy rápido Así que Aquí vamos a darle velocidad Si toca algo bien Pero es que las que me importan Son las tres principales Esas me importan Esas quiero Sacar Lo bueno ahí Así que así Aquí nos lo quitamos de encima Ahí está, ahí está Vamos a ir dándole Dándole, dándole Venga, va, venga, va Venga, va Voy a hacer predit Épico Ay Súper especial Toma Otro Épico Ahora sí Ahí está Mítico Ahí, especial Ahora especial otra vez Y mítico ahora Venga, va No nos ha tocado Ni estado de mítico Ni esta cuenta, ¿verdad? Una pena Vamos a pasar rápido Esta MegaGucha Que podemos ver Lo que nos ha tocado Nada Realmente no nos ha tocado Ni esta la cuenta De Bootcut Sí, la persona es mítica Pasan cinco queridos Épico Me cambio de cuenta Y ahora sí Empezamos con lo bueno Ahora nos vemos Vale, pues estamos aquí Con la tercera cuenta La de Calvero Y esta cuenta La verdad que quiero Cosas buenas Quiero cositas buenas Venga, ya empezamos Genial Épico Vamos a hacer predit Skin Venga, va Me vacilo Ya, va Ay Una pena Ay Vale Súper especial No mejora, eh Le cuesta mucho mejorar Especial No me está dando buenas esperanzas Esta MegaGucha Solo quiero que la principal Me toque algo bueno Ay, épico Vale Vale, vale Algo salgo, eh Me va a dar especial Me va a dar un legendario No me puedo ir así Ah, me tienen que tocar Muchas cosas Venga Quedan cinco Venga, va Me hace predit Es súper especial Me ha mejorado Súper especial Tampoco ha mejorado Venga, ya Mítico Me vacilan Aquí me vacilan Y aquí tengo Creo que tengo El bonus El bonus sí Soy número uno De los que tengo Un bonus de tres Así que le damos Y nada Por la segunda cuenta Ha sido Básicamente una basura Solo recursos A ver que me he hecho recursos Pero No Decepción Ahora nos vemos Vale Segunda cuenta Aquí no me pueden decepcionar En la secundaria Cinco mil copas Creo que tengo En la secundaria No me puedes decepcionar Juego Venga, va Vamos a ir Ay No Ay, tío Que me toque Al menos un legendario Por favor Ay Joder Va a ser una pena Esto Venga, va Venga, va Bravo No me decepciones Este no mejora Ya Venga, ya Venga, un mítico Al menos Ah Qué bonito No puede ser Es una skin Nueve Nada mal Venga, va Venga, va Súper especial Ay, épico Venga, skin Vale Venga, épico Tres seguidos Creo que llevamos No Cien Ay Ay Qué pena Va a ser esto ¿Qué andas Star Drop? Ay Joder Queda uno Y no toca Nada La secundaria Queda la principal Por favor La principal No me puede decepcionar No se tiene que Carrilear Estas cosas Ahora nos vemos Vale, pues estamos en mi cuenta principal La de toda la vida Treinta y tres mil copas Venga, va Estoy nervioso, eh Me he abierto el primero sin querer Venga, va Me tiene que tocar algo Por favor No me puedo ir con esta megaucha tan mala Vale Calentando motores épicos Mítico Legendario es la principal Legendario Vamos Por favor Eh Me valen los mil créditos Me valen Pero por favor Brawler o skin Por favor Venga, va Sin palabras Sin palabras Así es lo que me quiere el juego Es lo que es ¿Cómo me vas a dar una habilidad estelar? ¿Cómo me das eso? No pasa nada Confiamos Cuando queden cinco Los abrimos muy lentamente ¿Épico? Pues sí, abriéndolo lento Vale, vale, vale No mejora Ah, qué pena Joder Venga, ya Mejor hago uno más Al menos Es súper especial Es que ni uno Nada Es súper especial Que no, que no, que no Que queda uno Y se queda en especial Pero qué mega huchas En este juego Es que encima Me da la habilidad De 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 Colt Que encima Ni yo tenga fuerza 11 ¿Qué me dan por aquí? Encima duplicadores Así Basurilla Muy mal Muy mal todo Eh Bueno Pues ahora vengo con la cuenta sorpresa Ahora nos vemos Vale Pues estamos aquí En la sexta cuenta del vídeo Y esta cuenta Es de una persona Es muy especial Y si Sois un poquillo antiguos del canal La conoceréis Y al final os digo de quién es Pero Sí Este es una Persona Ahora os diré quién es Así que vamos a ir abriéndole la mega hocha Que no le ha confiado Y empezamos con épico Me va Le he prometido sacarle algo Así que Ay Solo épico de momento Épico otra vez O sea Venga va Un mítico Un legendario Épico Ay Venga ya Ay qué pena Pero Qué va Sofía Ni un mítico No va a dar Ni un mítico Podría ser esta la peor cuenta Mítico 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 Vale venga va Sacamos algo Bien Más y no Eh Nuevo brawler Vamos a sacar un brawler Nada mal No se ha carrilado el vídeo De hecho Pero Bastante bien Que le vamos a sacar un brawler Va a estar contenta Súper especial Venga va Que a lo mejor le podemos sacar algo más Ay Ay venga va Que dan tres Venga va Ay Venga va queda uno Que digo Que eran dos Que he hecho Ahora si queda uno Venga va Mítico Legendario Ah épico Se quedan épicos Skin al menos Nada Spray Digo spray Spin Nada mal eh Buena cuenta Le hemos sacado un brawler Eh si la cuenta era de Esta persona la conoceréis Si son testigos del canal Me ha confiado su cuenta Para mí en la mega hucha Y muchas gracias la verdad Muchas gracias por dejarme tu cuenta Y bueno Hice pulga y Vale Mezclad Eh Y pues vamos a ver Que es un nuevo brawler No Ahí lo tenemos Supo que esté contenta Porque le hemos sacado un brawler Así que Eh Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau